El poema que se titula Rito de un amor poco inteligente. Repito, no sabía quién era él. Logró pasar por calles, aún por avenidas. Donde el caer de la lluvia no tiene sonido. Donde los árboles se desmanecen. Y donde por años enteros se recrearon un individuo con su figura. No sabía nada sobre él, de las necesidades, las obsesiones, de los ritos de su cuerpo. Qué pensaba de las sombras, ni qué respira al avanzar el sol. Yo asistí de obtener caminando sobre esta mugre, esta ceniza, que ahora sale de chimeneas ocultas. Qué hambre lo mantuvo vivo para seguir repartiendo puñetanzos en los rostros de esas calles. Cuáles creencias y postulados ejecuta cuando ama. No sabía quién era, ni qué pudo haber dentro de él, ni cómo besa, ni cómo vestiría yo sus manos sobre mis piernas bajo el amparo de la falda. Desconocía cuál era su forma de ejercer la crueldad después de los actos del amor. Repito, no sabía quién era él, mientras paso noches, anos enteros, imaginando un individuo con su figura. En esta cama, donde duermo con mi esposo, ese oso extraño, del que tampoco sé nada. Gracias. Otro cambio de tono. Escapará TV Memoria cultural de nuestra región Éxito Familia cultural de la región Él Él Gracias por ver el video.